Música Música Del heroico colegio militar Teniente Juan de la Barra Unido por la patria Cadete Vicente Suárez Unido por la patria Cadete Agustín Melgar Unido por la patria Cadete Juan Escutia Unido por la patria Cadete Fernando Montes de Oca Unido por la patria Cadete Francisco Márquez Unido por la patria Del heroico escuela naval militar Teniente José Azueta Unido por la patria Cadete Virginia Uribe Unido por la patria Caballero Podoren Uno por la patria Uruguay Música Gracias por ver el video.